Que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Felicidad, tal vez alguien más te la dará Con gran dolor, con gran dolor, me diste tú Se marchitó, me marchó y yo se perdí ¡Vámonos! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡A ver todo el mundo! ¡Ay, cómo me duele! 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 Con una flor, con tanto amor, me diste tú Sé margito, sé margito hoy, yo sabré, pero Ah, 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 una mano Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Cómo, cómo me duele Muchas gracias Arriba los latinos, arriba el saludo Ah, 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 ah